¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. La semana pasada vi un video de Laureano Lerse donde mostraba cómo tocar con dos baterías, con dos octapas. Esto pensando en el hipotético caso de que en la banda no tengas un segundo percusionista y te tengas que hacer cargo de todas las percusiones. El video estuvo buenísimo, se lo voy a dejar por alguna tarjetita después para que lo vayan a ver. Pero me llamó la atención algo en particular. No es ninguna novedad que en las baterías modernas puedas programar para que tengas dos sonidos dentro del mismo parche. Pero lo interesante de este método no es que puedas combinar dos sonidos dentro del mismo parche, sino que los puedas combinar de una manera inteligente para que de una u otra manera puedas tener más practicidad para tocar. En el video de hoy te voy a enseñar cómo puedes utilizar este método en una batería más económica, que no pueda combinar dos sonidos dentro del mismo parche y que veas qué configuraciones realmente te pueden ayudar. ¡Así es que vamos! Este es como la continuación de un video que ya hice en el canal donde te mostraba cómo agregar samples, es cómo tocar sonidos nuevos con tu batería electrónica. Para esto vamos a necesitar una batería electrónica que tenga salida USB con una interfaz MIDI-USB, o una batería que tenga salidas MIDI y un pequeño cable o interfaz que tenga MIDI. Esto lo conectamos a la computadora y vamos a utilizar el software Citala, que es un drumpad gratuito para poder combinar los sonidos. También vamos a usar una librería justamente de la Oreno Larsen para utilizar estos sonidos. Links a todos te los voy a dejar aquí en la descripción. Recomendación, si tienes una batería que no tenga USB pero sí tenga las salidas MIDI, pues no te vayas a comprar directamente este cable medio chino que a veces sale bien, a veces sale mal. Lo que te recomiendo es que te compres una interfaz de audio que tenga entradas y salidas MIDI, porque una va a ser mucho más estable y confiable que ese cable. Dos, yo en mi configuración tengo que conectar la batería electrónica con USB a la computadora y la interfaz de audio para que salga el sonido también en otra entrada USB. Así es que estoy quemando dos USBs. Si tienes una tarjeta de sonido que tenga MIDI in, pues directamente vas a utilizar una entrada USB para hacer todo esto. Así es que dicho esto, vamos a la configuración. Bueno, como ves, aquí tengo esta batería electrónica que no es de las más modernas, es una bastante viejita, pero tiene conexión USB y eso ayuda bastante. Aquí tengo instalado ya también en la computadora el instrumento virtual, que es el Citala. Vamos a ver que ya viene con un set de 808 cargado y que al tocar los parches, pues suenan. Para esto la configuración que tengo que hacer en el Citala es venir a los puntitos de configuración de botón, venir a la parte que dice Snow o Mirar Audio MIDI Seating, Configuraciones. Y en el dispositivo de audio, bueno, ponen el driver que necesitan. Para este video solamente puedo usar el Windows Audio para que pueda grabarse, pero si no es mejor que usen el ASIO para que no tengan nada de latencia. Aquí eligen cuál va a ser la salida, en este caso tengo que usar esta, y cuáles son las salidas que quieren que tengas. Y las salidas por canal. Aquí abajo está el dispositivo MIDI, en este caso mi batería se llama E-Drum, así que tildo esta palomita y listo. Bueno, ya tendría configurado entonces mi OctaPad o mi batería electrónica y mi configuración de audio para que suene el Citala. Ahora le vamos a cargar samples. Primero voy a elegir uno de los parches que quiero cargar. Voy a elegir este primero. Y voy a ver cuál es el que se ilumina. En este caso es este que dice Cymbal. Bien, pues aquí voy a dejar entonces un sonido. Le doy clic derecho, le voy a buscar samples. Yo ya sé que tengo mis samples en D, samples, librerías. Puse en una carpeta que se llama Drum también. Y en este caso estamos utilizando los samples de la Yamaha DTX Multi 12. Estoy usando la carpeta de Cuban Percussion. Y aquí vamos a elegir algunos samples. Voy a poner el primer archivo. Y me voy a quedar con este. Ahora voy a ir al segundo parche. Que veo que es este, Hikonga. Tendría que hacer el mismo procedimiento, o sea, volver a darle clic derecho y buscar el sample. Pero si mantengo la tecla Control presionada, sujeto y arrastro este cuadrito hacia el otro, pues lo he copiado. Tengo en los dos el mismo sonido. Voy a poner ese mismo sonido también aquí. Por suerte está al lado de este. Entonces presiono Control. Y lo arrastro. Ahora voy a buscar un parche vacío en el Citala. Parece que ningún parche de mi batería toca este pad. Es importante que elijan uno que esté vacío. Entonces aquí voy a cargar mi siguiente sonido. Como voy a trabajar con la misma carpeta, con la misma librería, vuelvo a copiar mi sample anterior. Y a partir de aquí voy a buscar el nuevo sample que quiero combinar. Puedo directamente buscarlo con estas flechitas que están aquí cuando uno se acerca al visualizador de la onda. Creo que voy a utilizar ese sample. Y voy a combinar este cencerro con esa cabaza, ese shaker. Bueno, voy a combinar entonces este shaker con esta campana. Para eso me voy al primer pad, en donde tengo mi sonido. Le voy a dar clic derecho y le voy a dar a la opción de Trigger. De aquí le voy a decir a dónde quiero que copie este sonido. Quiero que lo copie al 7. Entonces cada vez que toque este sonido o este parche, se van a escuchar los dos. En este de acá voy a tratar de poner una conga. Creo que ninguno toca esta, así que voy a cargar la conga aquí. Mismo procedimiento. Copio el sample de aquí para aquí. Y aquí me voy a poner a buscar una conga. Por ejemplo, esa. Entonces es lo mismo. Le doy clic derecho al Trigger. Y le digo que me copie, en este caso, el parche número 9. Que me dispare junto con el parche número 9. Y ahora, al tocar... Ya se escucha junto a la conga. Tengo tres sonidos ya programados. O tres parches programados con diferentes sonidos. Y diferentes combinaciones. Naturalmente, si queremos hacer el ritmo de cumbia, por ejemplo, siempre vamos a marcar el hi-hat o la cabaza. La otra mano va a ser en la campana o en el bombo. Y después en la conga, haciendo este movimiento. Pero si lo tengo configurado así... Con la misma mano, con una sola baqueta, puedo hacer esa figura, ese ritmo. Sin la necesidad de usar las dos manos. Y me queda la otra mano para hacer algún otro arreglo en otro instrumento. O como hace el laureano, en otra batería. Vamos a hacer otro caso más. Aquí voy a cargar de nuevo un Shaker. Shaker cabaza. Y aquí voy a cargar, por ejemplo... Un Jam Block o... Ese, por ejemplo. Como lo copié con la configuración que tenía el anterior, estaba dando el Trigger al 9. Le voy a poner que lo cambie, al 12. Y ahí ven que está trillando a varios sonidos más. Entonces, se lo voy a quitar del anterior. Les muestro esto porque seguramente les puede pasar en algún momento. Está bueno el Citala, porque como ves, puedes hacer una cadena enorme y mandar de un solo parche a varios sonidos, no solamente dos. Y esa figura que tendría que hacer con dos instrumentos, o sea, con el Cencerro o el Jam Block por un lado. Y la cabaza por otro, lo estoy haciendo en un único parche. Y me queda la otra mano para configurar otra conga limpia, sin nada, y hacer los arreglos de conga ahí. Esto está mortal, está muy bueno. Y esta es la manera en la que puedes combinar las capas en tu batería electrónica y a la vez configurarlo de una manera muy práctica para que puedas tener al menos una mano libre para tocar otros instrumentos u otras figuras. No sé si se va a escuchar, pero voy a conectar mi piano eléctrico para utilizar la otra mano y tocar una base mientras acompaño con las percusiones. Y bueno amigos, así se pasó este video. Desarmé todo para poder capturar esas imágenes. Primer día que grabo video con todas las nuevas cosas instaladas pensando que no las voy a mover más, que ya van a quedar fijas ahí en el primer video a mover todo. Bueno, ¿qué va a hacer? Como ya les dije, el link de todo esto aquí en la descripción del video. Hay muchas más cosas que podemos programar en esta batería, pero ya necesitamos un software más especializado como Ableton Live, donde podría disparar loops, secuencias, combinar con más capas todavía, e incluso hacer combinaciones por velocidad. O sea, al tocar suave que suene un sonido y al tocar fuerte que cambie a otro. Y hablando de Ableton Live, llegamos a los 21.000 suscriptores, así que estamos contentos por eso y vamos a sortear una licencia de Ableton Live versión Live. Así que quédate a escuchar el podcast de esta semana para que te enteres cómo tienes que hacer para participar en ese sorteo. La licencia nos la está regalando Christopher, así que un agradecimiento muy especial para él. Visita mi página donde tengo muchísimo contenido para que puedas descargar ensamples e instrumentos virtuales. Y anótate mis clases virtuales donde te puedo enseñar muchísimo de este mundo de la producción y todo lo que necesitas para tocar en vivo. Sígueme en mis redes para que estés enterado de las novedades del mundo de la producción. Y nada más, nos vemos mañana con un nuevo video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y hasta la próxima. Chau, chau.